Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar No te lo puedo negar Estamos claros y ya Estamos claros Estamos claros Solo deja que yo te agarre, baby Besos en el cuello pa' calmar la sed Mi mano en tu cadera pa' empezar, ¿cómo ves? No le vamos a bajar, más nunca, mamá Ba-ba-ba-ba-baila, plácata, plácata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Lo que he visto de ti, mami, no es normal Pero no te preocupes que soy anormal Sé que a tus amigas no les debo gustar Eh, pero ven, cuéntale Parte por parte Como tenemos sex y te quito el estrés Dale otra vez Y no te voy a negar Estamos claros y ya No te lo voy a negar Estamos claros y ya Pa-pa-pa-pa-baila, plácata, plácata Cómo ella lo mueve, sin parar, sin parar Las ganas de comerte ahora son más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar N.A.S.J.K. J.Balby, man Nicky, 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 yeah La industria en J.Balby No hablar mucho Da que el beat Siga rompiendo J.Balby ¡Suscríbete al canal! ¿Y esto, baby? ¿Qué me tengo? ¿Y esto? ¿Tú eres Mambo o eres King? ¡Qué rayos, mierda! Pero esto es en todos los lados. Espera, mamá, tú tienes cara de que tú sabes quién soy yo. Ven acá, siéntate aquí, siéntate aquí. Chacho, ¿qué es lo que tú quieres saber? ¿Nombre? Ya, ustedes siempre son lo mismo, brother. Vamos a enfocarle lo importante. ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Pero qué nombre? ¿Cuál era el que habíamos hablado? A mí me corre Verde Hill. Vámonos con ese. A mí me corre. Ya no me olvidaba de ti Desde que lo hicimos aquella noche Fue mentira, dije que yo te amaba Pa' sentirlo adentro de ti De tus sentimientos quiero nada No fue para que te acostumbrara Pero me llamas si quieres sexo Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque él no te hace sonreír Me besito yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Y la vista ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Me besito yo cuando tú te vas Pero por tu nega a mí me encanta verte ir Te rías rondo Con ese tipo tú siempre estás triste Triste, triste Yo no sé pa' qué tú te envolviste Te enamoraste y lo coge esta chiste De cuesta no te diste Ese año más tú misma te lo hiciste Aquí yo siempre te estoy esperando Cuando Yo no sé lo que tú estás pensando Regresa que la hora está pasando El tiempo se te está acabando Si no, pues entonces vete volando Tú no te mereces que te falles Él no te lo hace como yo, yo sé el detalle Dime que tú quieres que te guayes Callao' que no se entere nadie Tú no sabes cuánto yo te adoro Tú eres mi princesa, mami, tú eres mi tesoro Si él no te valora, mami, pues yo te valoro Porque siempre quiero darte con las cuatro manos de oro Tú diablo, tú eres mi kilo y yo soy tu Pablo Y tú te mojas cuando te hablo Y te pongo en cuatro Mi demonia Te quedas o te vas, tú estás errónea Diabólica Se viste toda la negro gótica Una diabla es mujer Y me lame todos los tatuajes en mi piel Bebiendo coheína Y tus nalgas son mi heroína Baby, tú eres una diabla Y tú tienes cara de que te gusta ser infiel Y te quiero en mi cama Y tú quieres que yo traicione a mi mujer Baby, tú sabes que conmigo tú te vas Porque no te hace sonreír Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo tú te vas Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo 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 Porque ya ni te hace venir Bebecita odio cuando tú te vas Pero por tu nalga a mí me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo Andra me encanta verte ir Y ya está ahí conmigo Mara Itiago, Dime lo Dare, Mara Dime Luyan los Intocables los Illuminati Dime Luyan, Dime Dime Luyan, Mambo King, Mara Dime Hydro, Dime Lo Yoni, Mara Dime Radio los Intocables El Adiós, 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 Adiós Capital Music Aló, ya soy Mario Colombia Gang, Gang Te veo en El Poblao, pues Remix En un PH en El Poblao me la comía De ella me quedé enchulao yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba This is the remix Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon Ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado En un PH en El Poblao This is the remix Yeah, yeah, yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Mi baby honey, ella quiere sexo No quiere money, pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi PH y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes que no hacemos covers Ey, ey, ey Yo soy el que la despisto Le compro unos panty, tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles de este culo Corte ha pagado caro y el facturo Panticito mosquino y el calo oscuro Ella prendo el pavaretto y yo circulo Dale, ponte la bota y que la anota No a las minas vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia esto me grita, mamá sota Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chinga Karoli Un chin, todos quieren un chin De la nena de Medellín Porque el booty que tenemos brinca como trampolín Le compro unos panty, unos pinos pa' que modele Y un perfume boom, ay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado con este hue puta en el poblado En el cuarto, bebé, la ciudad no se ve Fija en el balcón pa' que la vista le dé Media violenta quiere que la cachatee En un PH con esta HP Qué rico le huele a cebón Y no solo perfumia bajo el agua en el jabón La niña no fuma pero quiere vender un bron Los días son cerrados, esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Me compro un juguete pa' que cuando él no esté me piense Y también Me compro unos panty, unos pinos pa' que mujeres Y un perfume boom, ay, que rico huele Tú eres el culito mío y yo tengo los papeles Encerrado en el PH en el colar Ya tú sabes cómo va Le encerré mi PH, le compré una CH Ella nunca pidea porque yo soy un gache La dejé mojadita, vueltas flow triple H Te canto el perdón y tengo travesura Con ese culo voy a la segura Te juro, baby, tú eres la más dura Y tú estás loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Loca con el niki, niki Perreaste desde los tiempos de wiki, wiki Lo acabamos y ya queremos darle repeat Nunca me dices que no, siempre claro que sí Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Lo todo es cerrado, lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton Y a mí su perfume bomb Quiero que me modele y me grabe con el phone Joveando ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Fui tan viciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del poblado, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb Y un perfume bomb Ay, que rico vele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un peche en el colado Me compré unos panty musquinos pa' que modele Y un perfume bomb Ay, que rico vele Pa' dar el culito mío Y yo tengo los papeles Encerrado en un peche en el colado Yeah! Crissit! Carol G! Patoya en frío! Nathani Shander! She babble man! Nicky, 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 I'm young Ay! Nathani Shander lo bro This is the remakes Alex the big pieces Fenix Line to time Puerto Rico y Colombia X-A-B-C-Z Está rompiendo Rompiendo el bajo Yeah! No te me tienes que desesperar Y si conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte to'a' la noche No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo daré Es una maldita que confía en las mujeres No sé que tienes mi cuerpo que a ti te quiere Solo me busca cada vez que te conviene Pero a saber lo que mi corazón sostiene Que tú eres mala mala que tú eres Blanca pelo negro bien rincote que tú hueles Dicen que quiere verme pero sé por donde vienes Si me ves como otra rápido le intercede Mami si a mi tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo Mami si a mi tú no me quieres Porque no me hablas claro Me llamas cuando te conviene Cuando contigo quieres que sea malo Quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré Vamos a salir de lo normal, ese entre nosotros me lo tienes que jurar Lo pego en tu cara, tú lo que quieres jugar Te comes la comida si la quieres calentar, yeah No quiero dejarte respirar, te voy a subir al cielo y no vas a querer bajar Nos vamos calladitos, nos tenemos que escapar Si nos coges, mami, te esto se va a volver viral, yeah Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo Mami, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamo cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea malo, quieres que sea malo No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré No te desesperes que esta noche yo te robaré Yo sé que tú quieres, tú tranquila que te lo daré N-I-C-K 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 Ozuna O leyenda Chris, 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 Chris Jedi Dímelo Gabi Music La industria, I N-I-C-K 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 Tú sabes cuánto me gustaría Tocarte y poderme acercar Decirte todo lo que te haría Si solo te dejas llevar No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quieras satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Según mi experiencia Te dejas llevar por lo que piensas Pero contigo me llenes paciencia Me gusta tu presencia Y tu corte de enesencia Por ti me convierto a tu creencia Yo sé que tú quieres Y es por eso que me tientas Temer las consecuencias Al deseo como demencia Resistencia Tú peleando con tu conciencia Y yo por el momento sigo con mi insistencia ¿Qué tal si esta noche? Vamo a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces ¿Qué tal si esta noche? Vamo a mi cama y fórmame un derroche Yo sé que a ti te gusta que te acocen Tú también quieres y no lo reconoces Y yo, dime qué tengo que hacer Cómo te hago entender Que yo te quiero comer Y yo, dime qué tengo que hacer Para hacerte entender Que yo te quiero comer Esto te voy a decir Si me preguntan en ti lo que me gusta más No sabría por dónde empezar Lo que quiero es navegar en tu cuerpo más Esta noche yo me porto mal Yo loco por tenerte en una habitación Besándote y quitándote ese pantalón Que tal si me aprovecho de la situación No pierdas más el tiempo Solo quiero conocerte Mientras te voy conociendo Lo suficiente para hacer algo indecente Haré que sea cuestión de un beso Que quiero satisfacerme Vas a querer tenerme Pero por el momento Ya, 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 ya N-I-C-K Ay, tú, tria, ay Fino como el Haze Saga, saga, white, black Oye, cielo Que flamina, que flamina Niquillán con el plan B El Niquillán con el plan B Coquina Record El plan B con Niquillán Ya, ya, tú sabes cómo va Seguimos Fino como el Haze ¿Qué más quieres de mí? Vamos a ir soportando a él ¿Qué haces acá? Se terminó Y si tú la ves Me y dile Vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sale de tu amor Y si tú la ves Me y dile Me y dile Vine a buscar Lo que se llevó Mi vida y felicidad Díganme Que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Yo no funciono sin ella, recuerdo mi atropella Se robó mi corazón, hay que hacer una querella Trato de borrar tu huella con un cigarro y una botella Tú eres la baby que me lleva a las estrellas Mi flan de coco, me pone visorioco Me pongo nervioso de solo besar que te coco Iba guiándome y llamaste así por poco choco A mí tú no me engañas, tú eres loca con el loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero cuidado con el quille porque a la que te pille Con besos mojados haré que te maravilles No voy a estar tranquilo hasta que en el Ferrari te pille Y si tú la ves, me dile vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, dígame que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ahora una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha dejado una huella Me paso hablándole a las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber que de una vez Porque de mí ella se fue Si un día la ve, pregúntale Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Si conmigo quiere volver Y si tú la ves Ven y dile que vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad Mi vida y felicidad Dígale que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito de su amor Pa' que sane este dolor Pa' que sane este dolor Ecuador N-I-C-K Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi Dos leyendas haciendo música Saga White Black La Industria Inca Ya tú sabes Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame Toda la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo Anda sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el coro ya Si un día de esta baby Él a ti te descuida Yo voy a hacerte un millón Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Yeah, yeah Cuando te venía Yeah, yeah Te digo cuándo Era donde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito Cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número Ya te lo imaginas Me dice que me vaya Me pide que me quede Tú siempre estás jugando Contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima Yeah, te pongo disciplina Yeah, nunca la debo caer Siempre me pido otra vez Otra vez Otra vez La tengo llamándome No se olvide De cómo la traté Que lo plane Todo se lo cambié Y su novio Ahora se vuelve a su ex Ey Mañana avísame Si acaso te demora Enseñarte Cómo una pussy Se devora Y una nueva Esa y al revés Tú sabes cómo es En menos de una hora Chore Yo sé tu problema Con los jumpers No te acabo el bumpers Que entra en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvidó Yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ay, ay, ay Cómo te venía Ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvidó Yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, ay, ay Cuando te venía Ay, ay, ay ¿Qué fue este Dion Saimel? Se te olvidó Toda la pesca Que te comía En el driveway De desayuno De cena Te batía la maicena Y ahora le dice Que no estuvo en la escena Para Deja de estar Metiendo feca Si te lo hice Hasta dentro En la discoteca Por FaceTime Te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y al novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Que chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Vamos a repetirlo Te decía y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Hoy lo que es vivirlo Si lo sube mami Tienes que disminuirlo Encima trepate como el cole Y acuérdate Quería pichar y del parque se la saqué Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita El que la sabe soy yo Fui una y pela en tu cuerpo El que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Cuando andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el coro ya Si un día de esta bella A ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Dime si es verdad Me dijeron que te estás casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo Esto te lo tengo que decir Cuéntame Tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando Por la calle gritando Esto me está matando Oh no Te estaba buscando Por la calle gritando Como loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Yo sin ti no aguanto más Por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo a pedir perdón Lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando por la calle gritando Esto me está matando, oh no Te estaba buscando por la calle gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, eso no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor Y ahora otro te da calor Cuando una noche tienes frío Yo sé que te parece mejor Pero yo estoy en tu corazón Y por eso pido perdón Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti y tú sin mí Dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta, oh yeah Dicen que uno no sabe lo que quiere Hasta que lo pierde, pero Y yo sin ti Vale la pena luchar por lo que uno quiere Y hacer el intento No quiero vivir así NCK Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo historia Saka White Black Te pido perdón Desde que estábamos en la high Escribías mi nombre en tu cuaderno Yo pienso en ti cuando estoy high Y ahora picheas pa' comernos Dame un ratito y más nada Después si quieres no te escribo más nada Parejo Google buscándote Quiero hacer una serie que se llame to'a la noche dándote Baby Dime si andas con ese bobo o andas sola Yo en el Mercedes y él te tienen el coro ya Si un día de esta bebé y él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Cuando te venía Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvido yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Cuando te venía Te digo cuándo, ahora, dónde y pasa Que le pagué a la gente de Waze Pa' que borre el location de mi casa Vendo noviecito cuernudo a la brasa Y si mi plan fracasa Mañana vuelve y pasa Acuérdate cuando lo hicimos En el carro, en la cocina Esta serie no termina Baby, te tenía siempre encima Piensa en un número Ya te lo imaginas Me dice que me vaya Me pide que me quede Tú siempre estás jugando Contigo no se puede Hasta que te me traes pa' encima, yeh Te pongo disciplina, yeh Nunca la dejo caer Siempre me pido otra vez Otra vez La tengo llamándome No se olvide de cómo la traté Que lo planeé Todo se lo cambié Y su novio ahora se vuelve a su ex Ey Mañana avísame si acaso te demora Enseñarte cómo una pussy se devora Y aún no me besé y al revés Tú sabes cómo es A menos de una hora Chore Yo sé tus problemas con los jumpers No te acabo el bumpers Yo entro en ese party Y que vas con tus amigas sola Que en mi cama hay un party Ellos chingiles mames Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cuando te lo hacía Ay, 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 ay Cómo te venía Ay, 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 ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, 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 ay ¿Qué fue este Dionzheimer? Se te olvidó todas las veces que te comía en el driveway De desayuno de cena Te batía la maicena Y ahora le dice que no estuve en la escena Para, deja de estar metiendo feca Si te lo hice hasta dentro de la discoteca Por FaceTime te ponías el cara Y tú te tocabas Dime cuándo nos tomamos el olfachón Ponme un capchón Y el novio tuyo le ponemos los cachos Yo quiero repetir la dosis Tú que no y yo que sí Otro en el jacuzzi Suave Que tu gato ya no puede vernos Pa' comernos Siempre tenemos que escondernos Yeah Qué chimba como en el colegio Mami si te llamo es pa' poder hacerlo Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, ay, ay Cuando te venía Ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, ay, ay Cuando te venía Ay, ay, ay Vamos a repetirlo Te deseo y no hay que decirlo Dime si quieres sentirlo Es que no es lo mismo Hoy lo que vivirlo Si lo subes mami Tienes que disminuirlo Encima trepaste como el cole Y acuérdate Quería picholita Pa' que se la saque Todos sus trucos ya los anoté Y a su gato se la quité De la cama se guayó Tu pose favorita El que la sabe soy yo De un sniper en tu cuerpo El que nunca falló No tienes que aceptarlo Pero sé que fui yo Fui yo Baby Dime si andas con ese bobo Andas sola Yo en el Mercedes Y él te tiene en el corolla Si un día de esta baby Él a ti te descuida Yo voy a hacerte mía Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, ay, ay Cuando te venía Ay, ay, ay Dime cuándo vamos a vernos Pa' comernos Si se te olvidó yo te lo recuerdo Cómo te lo hacía Ay, 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 ay Cuando te venía Ay, ay, ay